Acelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Bienvenidos a Antología del Cine. Nos vamos al año 1978 para hablar de Superman, la película. Dirigida por Richard Donner, podemos decir que esta es la madre de todas las películas de superhéroes. Christopher Reeve fue el perfecto Superman elegido a través de Robert Redford y Sylvester Stallone que rechazaron el papel y la música de John Williams marcó a una generación. Superman, la película, contaba con Gene Hackman haciendo de Lex Luthor y el genial Marlon Brando haciendo del padre del héroe. Superman, la película, es hasta hoy un film que alucina por los efectos especiales y como dice su slogan, ¿Vas a creer que un hombre puede volar? En un momento trágico, ese mundo fue destruido. Pero había un survivor. No, 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 no. Porque de la sabiduría y el corazón de Jor-El, porque él sabía que la human race podía tener capacidad para la herencia, él nos sentía el único hijo. Su nombre es Kal-El Él se llamará Clark Kent Pero el mundo lo conoce como Superman Este año Superman te da el regalo de la lucha Superman Esto es Be Your Fights